Siendo que Lehi y su familia procedían del Medio Oriente, Jerusalén, para ser más precisos, seguramente se enfrentaron a diferentes problemas al llegar al Nuevo Mundo. Llegan a una región que yo diría era totalmente extraña para ellos, con diferentes tipos de plantas y animales. Sus desafíos tienen que haber sido obtener alimentos y aprender cuáles animales van a resultar peligrosos y cómo pueden defenderse antes de empezar a construir sus pueblos y ciudades. Seguramente había reptiles con los que no estaban familiarizados y habrán tenido que aprender cuáles serpientes eran venenosas. Y aun cuando no lo fueran, cuando se encontraran con algunas de las constrictoras, que pueden matar a la gente también, tenían que cuidarse de ellas. Los jaguares tienen que haber sido los animales que les presentaban el mayor riesgo, pero hay felinos más pequeños, los ocelotes y otros, que eran muy peligrosos para los niños. También había cabras y ovejas silvestres, las cuales habrán sido domesticadas. Nephi describe que encontraron animales de todo tipo, entre ellos la vaca, el buey, el caballo y el asno. Algunos animales son fáciles de domesticar, pero otros no. Hay quienes piensan que porque los jareditas llevaron ese tipo de animales con ellos, y como los jareditas aún estaban floreciendo cuando llegaron los leítas, estos deben haber encontrado algunos de esos animales. Y quizás no mencionaron tener contacto con otras personas que los criaban. Pienso que al igual que cuando los peregrinos llegaron de Europa a Norteamérica, dependieron de quienes ya habitaban el lugar para conseguir alimento y sobrevivir. Y creo que tienen que haber aprendido de los habitantes de esa región, que sabían qué plantas eran buenas, no solo para comer, sino como remedio, lo que tiene que haber sido importante, cuáles animales eran peligrosos, cuáles eran buenos como alimento y cómo cazarlos. Tienen que haber encontrado caballos, un animal que es por lo general fácil de domesticar. Los primeros caballos de los que se habla en la historia se hallan en América del Norte, y no fue sino hasta más adelante, geológicamente hablando, que entran en el viejo mundo. Lo mismo sucede con el camello. En cuanto a los kurelomes y kumomes, por no saber cómo se pronunciaban, para mí José Smith hizo una transliteración, ya que no conocía a esos animales, pero leemos que eran muy útiles para el hombre. Siempre ha existido curiosidad sobre los kurelomes y los kumomes. Mi hipótesis es que tienen que haber sido llamas y alpacas, porque son animales domesticables. La llama, que es conocida como un animal muy útil, es como un camello. Pero no creo que José Smith supiera que la llama es como un camello. De hecho, no creo que nadie en la actualidad se dé cuenta de que es un tipo de camello. Su pelo es muy fino y se emplea para fabricar telas. Y el pelo grueso se usa para hacer cuerdas y cabos. Son también fuente de alimento, generalmente como charqui. Hay registros de hace 2.000 años que indican que a la carne de llama se le daba ese uso. La llama y la alpaca son muy domesticables y útiles, así que yo pienso que son buenos candidatos para el kurelom y el kumom. En los tiempos de ley, casi por seguro que ya se encontraban llamas en Mesoamérica. Si vamos al último pleistoceno, también se les encuentra en el sur de los Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.